Gracias por venir, y tu psicoterapia con mucho amor, para que muy pronto... Estuvimos visitando el programa Musicoterapia, que ha impactado a más de 3.500 personas, niños, niñas y a sus acompañantes o acudientes. A mí me ha gustado porque he aprendido muchas cosas, porque me ha enseñado y porque me ha calmado el dolor. En el marco de nuestra campaña, llegarán tan lejos como tus palabras se lo digan, hoy estamos en el Hospital Infantil lanzando un mural diseñado y creado por nuestra muralista Lina Diosa, que hizo un trabajo hermoso y que va a impactar miles de niños y padres y madres de familia que visitan este hospital. Gracias por ver el video.